Lelolay, 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 hoy yo te quiero pedir, hoy yo te quiero pedir. Me compres una nevera, también una cafetera y un sartén para freír. Yo así no puedo seguir, entre la leña y carbón, esta es una maldición. Vivo en los tiempos de antaño porque tengo veinte años cocinando en el fogón, porque tengo veinte años cocinando en el fogón. Lelolay, 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 ya empezaste la porfía, ya empezaste la porfía. Lelolay, 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 ya empezaste la porfía. Lelolay, 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 también quisiera una casa, también quisiera una casa. Lelolay, 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 ya empezaste la porfía. Lelolay, 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 te tienes que conformar, te tienes que conformar. Lelolay, 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 ya empezaste la porfía, ya empezaste la porfía. Lelolai, 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 lelolai Yo presiento que te juegas, yo presiento que te juegas En la loto del país podemos ir a París Si tienes fuerza y te pegas A Disney World y a Las Vegas Donde hay tanta diversión Y me sacas del rincón Donde me tienes metida para hacerte la comida Cocinando en el fogón Para hacerte la comida, cocinando en el fogón Lelolai, 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 lelolai Ya tú me tienes cansado Ya tú me tienes cansado Y el tema no lo despega Si quieres ir a la pega Yo te llevo a Maricao Tú sabes que estoy pelado Lelolai, lelolai, lelolai Y pongo todo mi elmero Pasará el año entero Cocinándome en el fogón Óyeme, María Negrón Porque no tengo dinero Óyeme, María Negrón Porque no tengo dinero Como que no tienes dinero Y lo que cobraste el otro día Y tú Tú te lo metes Tú aquí no compras nada Aquí yo estoy en la franca Para todo el tiempo Otro video de DJ Johnny Salsa Para tu edición y producir en California Baby に Confronte Ché en la franja